Vale, amigos, vamos a subir arriba, a ver cómo está. Acabo de escuchar un porozco. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones acaba de bajar, no? Te lo juro, es que no hay que ir. Estaba subiendo ahí. Caral, bro. Creo que no entiendo nada, te lo prometo. ¿Ya has pido un golpe a la puerta? No, yo no he pillado a ella. ¿Qué coño está asustado? ¿Voy a hablar con ella? 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 ¿Y tú qué vas a hacer, cabrón? Ángela. ¿Puedes venir un segundo hacia arriba? ¿Quién necesita hablar con ella? Vale, 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 chavales. Estaban buscando a Nadia para ver cómo estaban y cómo estaban las cosas. Y de golpe escucho un bordazo, me he metido cual ninja en el lavabo. Y veo a Nadia pasar súper enfadada. Vamos, ven, 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 ven. Vamos, ven. Que acabo de ver a Nadia súper rayada. Que arriba un portazo. Y yo pensé que había sido harta que la había pegado a la puerta o lo que sea. Y ha bajado a Nadia súper rayada. ¿Tú lo has visto rara abajo? Ha llegado a haberse sentado en el sofá, no sé. Hostia, me ha dicho harta que vaya a hablar con ella. Pero yo no sé si... ¿Qué le digo? ¿Tú qué la conoces? ¿Pero qué le digo, amor? Sí, voy a hablar con ella. ¿Y tú qué vas a hacer? Me han dicho harta que suba. Vale, pues tú vas a hablar con harta y yo voy a intentar hablar con Nadia. Lleva 15 años de su vida sin saber que tiene una hermana. ¿Por qué es el día de hoy que tiene que saberlo? No lo entiendo. Da igual. Nadia, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué? Por todo. ¿Te has sorprendido mucho lo de Ángela? Tengo que decirte que yo cuando me lo explicaron también me sorprendió y yo llegué a pensar que era una broma. O sea, no sé si es una broma esto, ¿no? No. Pero lo tuyo es real. Vale. Pues yo siempre he querido que esto tiene que ser una broma de Ángela porque que de golpe salga una hermana de 15 años perdida por el mundo. ¿Quién es tu padre? Es que yo no sabía nada, por eso estoy... O sea, tú tienes tu padre y tu madre. Claro. Y ella tiene su... Es que como tu padre no sea su padre, yo ya no entiendo nada. No lo sé. Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. ¿Lo habéis hablado esto? ¿Y por qué no lo habláis? Tenéis que hablar de eso. Ya, pero no sé. Es que... A ver, yo tengo que decirte que te he visto como súper agobiada. Ya, es que a mí... O sea, a mí en general estas situaciones ya como que me... Y encima que me digan esto... Es que a ver, yo te entiendo. Llego a una casa que no... Bueno, yo a ti no te conocía, pero entonces tú a mí creo que tampoco. Llegas a esta casa, conoces a Ángela, de haber hablado un par de veces. De golpe dice que es su hermana. Harta, está por toda casa hablando de cristiano. Y, 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 y no sé. Y te enteras de que tienes... Yo, a mí me daría... A mí me pasaría algo malo, ¿eh? Ya. Te lo digo. No sé. Yo estoy súper... No sé, es que es una mezcla de sentimientos los que tengo. Pero te alegra de que Ángela sea tu hermana. Te alegra de haber encontrado a tu hermana. En parte sí, ¿sabes? Pero... ¿Crees realmente que es tu hermana? Es que no lo sé, por eso estoy tan... Yo tengo que decir que no lo creía, pero cuando os vi una al lado de la otra, me rayé mucho. Me rayé mucho porque dije, podría llegar a ser. Yo confío que en algún momento salga Ángela, pero es que empiezo a creer que puede ser verdad, porque os parecéis... O sea, yo encuentro que tenéis rasgos muy, muy iguales. Yo me imagino aquí Ángela y sois dos gotas de agua. Yo creo que te vendría bien desconectar un poco, en plan asimilar, darte un paseo o lo que sea. Sí, me he pasado ya un rato aislada del mundo intentando pensar y calentándome la cabeza, pero... Pues yo creo que estando aquí lo único que vas a conseguir es que harta esté todo el rato detrás. Claro. Que Ángela quizá también súper en coma porque no sabe qué decirte porque para ella ya se entreba ayer. Entonces yo creo que lo mejor que puedes hacer, yo que sé, es... Yo que sé, o salir del jardín o darte una vuelta o lo que sea. Y yo que sé, lo que tú quieras, la verdad. Pues no sé, la verdad es que sí que me gustaría rollo desconectar y ver, por ejemplo, ahí a la montaña o algo. Otra cosa no, pero aquí montaña tienes... Lo que pasa es que yo no sé aquí nada. O sea, yo he venido aquí y nunca he estado, o sea, he estado, pero cuando era pequeñita... A ver, ¿dónde quieres ir? Entonces era eso, y si me podías llevar a algún sitio o algo para... Yo ahora mismo tengo que decir que si Ángela es realmente tu hermana... Yo soy tu cuñado. Ahora tú y yo somos el cuñado, es que es muy raro, para mí te ven súper raro. Eso no lo había pensado. Automáticamente tú y yo somos familia también. Así que si tú necesitas algo, mi obligación como cuñado es ayudarla. Así que si necesitas y da una vuelta o lo que sea, yo te llevo, si quieres. Pues sí que me gustaría. Vamos a dar una vuelta, si quieres. Si quieres podemos comer un helado o lo que sea. Y cuando estés mejor, ya venimos aquí y nos... Y vemos cómo está el panorama por aquí. A lo mejor a Ángela también le viene bien desconectar un poco y asimilar un poquito la situación. ¿Quieres que nos vayamos? Sí. Antes de que baje harta. Sí, sí. Vamos. Vamos. No, tú no, Robin, tú no, tú no. Vamos, vamos, vamos. Vale, chavales. Nadie y yo nos vamos a ir. A ver si puede desconectar un poco. Si podemos desconectar un poco, harta sobre todo, porque no para. Y vamos a ver si conseguimos que se despiece un rato, si le aclaren las ideas, porque ya os digo, que a mí me iba a pasar lo que le ha pasado a ella y yo me importo. Vale, Nadie, y ahora que estamos en el coche, ¿dónde quieres ir? Pues claro, yo no sé dónde llevarte. Pues... No sé, la verdad es que he visto que creo que por allá hay montañas nevadas. Sí. ¿Quieres ir a la nieve? ¿Tienes chaqueta o algo? No, pero me da igual. Te da igual, ¿ahora qué hago yo? Le tendré que dejar mi chaqueta y yo voy en manga corta. Vale, vamos a la nieve y si vemos que hace mucho frío, ni nos bajamos del coche. Pero por lo menos te hago un paseo, ¿te parece? Vale. Pues vamos para allá. Nadia, me está llamando harta. No sé si lo cojo. No, no lo cojo. Pero, es que nos hemos ido sin la bichada, se va a rayar, yo creo. Me da igual, le cuelgo y ya está. Si fuera importante, si es importante, yo creo que llamará otra vez. Si no, pues mira que se cuesta. Vale, nos vamos. Nadia. Vale, Nadia, me está llamando. Me está llamando otra vez. ¿Qué hago? No sé, no sé, no sé. Nadia, que la de vosotros está rayando. No sé, no sé, no sé. Se va a rayar contigo, ¿eh? ¿Qué hacemos? No sé, es que de verdad no sé, no sé, no sé. ¿Tú no quieres hablar con él ahora? No. Pues ya está, a tomar por culo harta. Vamos a la llave. Vale, no, Nadia, me está llamando mi novio también, me está llamando Ángela. ¿Qué hago? No sé si cojérselo. Se va a rayar como no se lo coja. ¿Qué hago? Es que ya nos están llamando los dos. Que una cosa es que tú no le cojas a harta, pero si yo no se lo cojo a Ángela, se va a enfadar conmigo. Escúchame, Nadia, Ángela no para de llamarme, harta no para de hablarme, de llamarme. Te he compartido internet, a ver si a ti te están diciendo algo. Pero, escúchame, hemos salido para desconectar y nos estamos desconectando. No, al contrario, nos están buscando. Claro, a ver, sí que es verdad que quizá deberíamos haber avisado de, oye, yo por lo menos, yo por lo menos, Ángela. Y no solo eso, sino que le he colgado también, no sé por qué le he colgado, creo que me he puesto nervioso y le he colgado. Ahora se va a pensar cosas raras. Pero bueno, vamos a ir a la nieve y cuando estemos en la nieve, que ya estaremos tranquilos, yo le hablo a Ángela, lo intento solucionar todo. Y ya está, se soluciona. Si me perdona, bien, bien, bien. Si no, normal, tenemos que pasar. Vale, vamos a ir a la nieve y cuando estemos allí yo ya le escribiré a Ángela que no se preocupe, que estamos bien, que me he ido con su hermano. ¿Se llamó otra vez? Me estoy llamando a mí otra vez. ¿Qué cojones? Vale, Nadia, ¿qué hacemos? ¿Se lo quieres coger ya o se lo cogemos cuando estemos arriba? Lo que tú quieras, ¿eh? Cuando lleguemos ya hablas tú con Ángela y yo le voy a con él. ¿Le ibas a colgar otra vez? ¿Le ibas a colgar otra vez? Sí. Vamos a ver qué sucede cuando lleguemos allí. Vale, Nadia, ¿pero qué te ha dicho? No he dicho Nadia. Le ha puesto un sticker de un patito y Nadia, ¿no parece estar muy enfadado? Por lo menos, porque si no el sticker no lo pondría, creo yo. El sticker está muy rápido. Lo del Dime parece un poco borde, en plan, pero lo veo bien, lo veo bien, si estás en un mood así raro con él. Uy, esa fotito de fondo, ¿eh? Dile, nos hemos ido a dar una vuelta o algo. Lo peor es que vamos a quedar nosotros como los malos, joder. ¿Qué le digo? Es que necesito desconectarlo. Sí, dile. Necesitaba, yo qué sé, lo que tú quieras. Necesitaba un helado. Porque hace buen día. Vale, chavales, Nadia y Arta van a estar hablando, no sé de qué van a hablar, vale, no sé cómo va a acabar esto. No sé si vamos a dar la vuelta y vamos a volver a casa. Si realmente vamos a ir a ese piquito de nieve que hay allá arriba o... Pero de qué, desconectar de qué. Claro, desconectar de qué. Eso ya son cosas de ellos, yo voy a dejar que ellos hablen y vamos a ver cómo termina todo esto, en qué queda esto y en qué acaba esto. Y sinceramente, ya que estamos en el coche, me gustaría ir por lo menos a dar una vueltecilla o lo que sea, porque también creo que te va a venir bien. ¿Ves? Ahora ya no estás tan enfadada como antes. Por lo menos esto es un poquillo mejor. Ya. Bueno, yo te prometo que desde que he llegado a casa yo solo he visto de morros, que si sí, que si no, que me están vacilando, no sé qué. Se van a la habitación, yo escuchaba que Arta ya discutían un poquillo, no sé, cositas. Pero eso, que vamos a ver en qué acaba esto y cuando sepamos qué hacer, pues os cuento. Chao. Vale, chavales, después de estar un ratito hablando Nadia y Arta, incluso ha empezado a llover, así que creo que vamos a intentar cancelar ese plan de la nieve. Porque Nadia y Arta acaban de quedar en la Illa, en el centro de Andorra, para hablar. No sé si van a hablar ellos dos y vamos a hablar... Que me ha llamado Illa a mí. Estoy confuso porque dice que le ha llamado Illa, en plan rollo sevillano. Un ruso hablando sevillano. A veces lo dice así. Pero claro, que hay un centro comercial que se llama La Illa. Eso tiene más sentido. Vamos a ir a hablar con ellos y vamos a ver qué pasa, si podemos solucionar esto de una vez por todas. Pero bueno, lo veremos ahora cuando vayamos a la Illa. Así que nada, vamos para allá. Let's go. ¿Estás mejor? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quieres ir? Sí. Pues vamos. Vale, amigos. Acabamos de llegar al Viena. Hemos aparcado allí, pero por allí no estaban, ¿vale? Porque al final nos han dicho que en vez de bajar a la Illa, bajáramos al Viena. Había más espacio y podíamos hablar más tranquilos. Hemos dado una vuelta por ahí, nos pasa. Sí. Mira, vale. Está el coche de Ángela ahí. Está el coche de Ángela ahí. ¿Y está Ángela? Sí. Vale, ha llegado el momento, la verdad. ¿Quieres ir a resolver esto de una vez por todas? Lo que toca. ¿Quieres que te acompañe a resolver esto de una vez por todas como buen cuñado? Sí. Y que somos súper familia ahora, ¿eh? Qué cosa más rara. Vale. Es muy rara, muy rara. Pues vamos a ir. Ahora, lo que no veo es a Arta. ¿Dónde está Arta? Vale. Veo a Ángela. Ángela está... Mira, ¡ah! 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 Vale, acabamos de ver a Arta y a Ángela. No sé si nos han visto, pero vamos a ir a hablar con ellos. ¿Estás preparada? Sí. Espero que sí. Vale. Vale, yo solo espero que esto se resuelva de una vez por todas, porque el mareito este ya de la familia y de todo, a mí me está dando mucha ansiedad y no es bueno. Están aquí igual. Creo que todavía no se han visto. Están como raros. Están muy serios, ¿no? Sí, están tranquilos. Hola, amor. Se os ha tirado, ¿eh? No, se os ha tirado a vosotros, pero la pobreza es súper agobiada, tío. Yo he subido un momento a escucharos, a ver para ver qué estáis haciendo y cómo está la cosa, y la escucho discutir. De golpe baja. Escucha un súper golpe. Baja casi llorando. Le digo a Ángela. Yo no quiero hablar contigo. ¿Por qué? ¿Qué cojones haces yéndote sin decir nada? Amor, porque me ha dicho ella. Me da igual, un puto mensaje, eres un egoísta, tío. No, ¿qué te he dicho? Que cuando llegáramos a la nieve se lo explicaría todo y ya está, y que lo ibas a arrepender. Pero habernos dicho que os habéis ido, claro. ¿Tienes ganar a los perros de decir nada? Estabas tú, amor. Me da igual que esté yo. Mira, te voy a ser sincera. Ella no quería ver a Arta y nos hemos ido antes de que se acabara. Pero, ¿por qué no le dices a Ángela que estaba súper preocupada, que no sabía ni dónde estabas tú, no? Mira, escúchame, tú te vas a quedar hablando con ella, pero sin agobiarla mucho, y yo voy a intentar que Ángela no se enfade conmigo. Pero, amor, escúchame, no te enfades. No. Escúchame, déjame que te lo escriba y entenderás. Se ve que Arta no para de tocar las narices. O sea, tú piensa que le acabas de decir a tu hermana. Que me da igual, imagínate que fuera al revés. Sí, vale, yo lo imagino. Pero piensa que le acabas de decir a ella que tiene una hermana que está en una casa que no conoce. Y Arta no para, no para, no para, no para, no para. Pues, al final, yo le he dicho, ¿qué te apetece? Dice, yo me quiero ir a despejar. Y yo sabía, yo sabía, no, amor, yo sabía, yo sabía, claro, porque estaba bajando Arta. Entonces ella no quería volver a Arta porque si no, no le iba a dejar un mensaje. Que sí, escúchame, que la intención era llegar y explicártelo todo, porque sabía que ibas a tener. Ha pasado media hora y seguía sin decir nada. Sabía, yo te iba a explicar todo cuando llegara. Pero la cosa no es ni cómo estemos tú ni cómo estoy yo. O sea, nosotros, yo sé que te lo tendría que haber explicado, lo sé, lo sé, pero no lo he hecho porque me estaba preocupando por tu hermana, porque, aunque tú no lo creas, tú eres su hermana. Pero automáticamente, automáticamente, al ser tu hermana, soy su cuñado. Y si la pobre estaba a punto de llorar, y tú no lo haces caso, porque tú también Yo no lo sabía. Por eso mismo, pero yo lo entiendo, porque tú estás también como que no sabéis qué está pasando. Escúchame, me ha dicho que ella tiene un padre y una madre. En plan, amor, que vive con su padre y con su madre. Entonces, le he dicho que, o sea, que creo que deberíais hablar de su padre, por lo menos, para saber qué coño está pasando. ¿Vale? Pero bueno, da igual. Vamos a ver, porque tú tienes que resolver ya esto. Tienes que hablar con ella y resolver. Y no te rías. Ah, te ríes, ¿eh? La enfadadora, mira cómo se va a pasar la enfadadora. Que claro que tiene un padre y una madre, pero me refería a que si tu madre te ha dicho pues eso, que a lo mejor su padre es tu padre, y tu padre es su padre, y su padre es mi padre. Porque mi padre es padre de todos. Entonces, escúchame. Creo que deberíais hablar, tenéis una conversación pendiente. Ella tiene que resolver ya. Aquí y ahora. Me abrieron ellos. La verdad es que tienes razón, porque estamos aquí con un montón de noces de frío. Nosotros íbamos de excursión. Nosotros íbamos de excursión. Vale, vosotros íbamos de excursión. Y nosotros éramos... Nosotros éramos los profesores que habíamos perdido a nuestros alumnos de excursión. Porque te crees superior a nosotros. Te crees profesor porque te crees superior a nosotros. Anda que no has repetido tú entonces. ¡Tú, toma! ¡Tú, toma! Porque no entiendo este bullying hacia nosotros. Es que vosotras dos tenéis una conversación pendiente. Así que es lo que hay. Es que no sé qué está pasando aquí. ¿Por qué me estoy llevando este problema hacia mí? Si es vuestro. Chavales, aquí las cosas se están poniendo raras. Yo solo quiero que se solucione. Ellos quieren seguir alargándolo y alargándolo y alargándolo. Que si vamos a casa, que si vamos aquí, que si vamos allí. Yo creo que me están margando. Os prometo que por todas estas mierdas pienso que todo esto es un troleo. Y en algún momento me van a decir que es broma. Y no me va a hacer ni una pizca de sorpresas. Que me lo espero ya, de ya, de ya. Entonces no me van a sorprender. Pero me sorprendería más que fuera real que que fuera broma. Ya os lo digo. Pero bueno, vamos a ver cómo queda esto. Porque ya esto parece un cuento chinés. Bueno, chavales. Acabamos de llegar a casa. Imaginad si hemos tardado. Que mirad. Ya es de noche otra vez. La cosa es que por fin creo que se van a solucionar las cosas. Por fin, Ángela y Nadia van a tener la conversación que tanto, tanto han retrasado y tan necesaria es. Amor, ya empiezas con esa cara. ¿Por qué tienes esa cara? Amor, es el momento de que hables con tu hermana y arreglees las cosas ya. Así que yo lo único que voy a decir es que igual que yo tengo ganas de que se acabe. Tú también supongo que tendrás ganas de tener una conversación con ella bien. De por qué es esto. Yo que sé, a lo mejor tienes que llamar incluso a tu madre. Quizá tienes que llamar a tu madre que os explique las cositas. Pero bueno, yo creo que en esta conversación hay dos personas que sobran bastante. Y son Arta y Arta. Entonces, esperamos Arta y yo lógicamente. Así que yo creo que lo que deberíamos es ir cada uno a hacer un poquito sus cosas. Y dejarlas tranquilas que la solucionen todos. ¿Tú qué crees, bro? Soy el capo Wheeler. Soy el capo Wheeler. ¿Cómo crees que va a acabar esto, bro? ¿Crees que es necesaria esta conversación? Personalmente espero que acabe bien. Porque todo lo que empieza mal acaba bien. Vale, así me gusta. Es lo rápido porque yo presiento que después de esta conversación a nadie le espera otra conversación con Arta. Porque estaba la cosa un poquillo rarilla. Y tú estabas un poquito mosca conmigo, así que me imagino... Tenemos que hablar también un poquito. Pero ya en privado, cositas nuestras. Tú sabes. Y ya está. Así que Arta, por favor, vámonos. Mira, os he puesto la valla para que Arta no pase. Porque a Arta le encanta venir a interrumpir. ¡Nos vamos! ¡Let's go! Sí, bro. Yo me voy a quedar un ratito en mi habitación. Tú sí quieres vete a chilearte a la tuya. Y si me entero de algo o lo que sea, yo te aviso. Yo te aviso. ¡Avisame, Whitley! ¡Avisame! ¡Dale, bro! ¡Nos vemos! Pues nada, chavales, eso es lo que he dicho ya. Que van a hablar. Así que nada, voy a ver cómo acaba todo esto. Vamos a esperar un poquito. Cuando lo tengamos ya todo ready con ellas. Pues ya os cuento cómo se ha desarrollado todo, cómo ha quedado. Lo mismo vamos a hacer un plan de familia. Men, men, tengo que decir una cosa. Tengo que decir una cosa que alguien te la tenía que decir. Sí, bro. Ahora mismo, Ángela y Nadia son familia. Todos tú y yo somos familia, boludo. Bro, ¿acabas de confirmar? ¿Acabas de confirmar? ¿El qué? Yo iba a decir que Ángela y yo somos... O sea, Ángela y Nadia son familia. Y Ángela y yo somos novios, por lo cual yo soy familia de Nadia. Pero aquí lo único que sobra ahora mismo eres tú, bro. Eres tú el único que sobra. ¿Amiga, boludo. Entonces, la única forma de arreglar esto es que no sobras con Nadia. ¿Bro? ¿Crees que eso puede ser posible algún día? Porque sois muy amigos. Y yo voy a hacer un pequeño spoiler, amigos. En mi casa solo hay otra cama. Es decir, en la planta de arriba hay una habitación. Solo tiene una cama. Yo no sé cómo se está durmiendo aquí. Yo no sé cómo se está durmiendo aquí. Ven y vas a ver que no hay ninguna... Claro, porque le he quitado. No, 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 no. ¡Aaah! ¡Vaya, mira, mira! Se está poniendo nervioso. Se está poniendo nervioso. Se está poniendo nervioso. ¿De verdad? Se ha puesto muy nervioso. Se está confirmando desde tiempos inmemorables. Yo personalmente, boludo, soy Weasley. Y yo soy el Arta. Y hay un colchón, dos colchón. Vale, mentira. Porque yo en la habitación... Totalmente verdad. Os tengo que decir que yo he preparado la habitación. Yo he preparado la cama. Yo lo he preparado todo. Y solo he preparado una. Solo he preparado una. Pero es lo que te digo, Arta. Ahora, si tú quieres formar parte de la familia, no lo puedes hacer una cosa. Es lo único que decir. Yo me voy para abajo y tú ya te quedas por aquí. Y luego ya cuando todo esto esté solucionado, ya nos aclaramos con tu compañero. Creo que me voy a espiar. Vale, mira. Ya está. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, parece que todo va bien, parece que todo va bien. Le está preguntando por su padre. Está hablando de los padres. Vamos a ver. Pero parece... Sí, 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 sí. Parece que hay muy buen rollo de momento. Así que nada. Voy a ir a contárselo toda Arta porque parece que hay muy buen rollo. Y eso es muy buena señal. Bueno, 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 bueno. ¿Qué está pasando? Acabo de espiarlas y parece que todo va bien. Le están hablando súper bien, súper normal. Así que yo creo que esto hemos pasado la misión, ¿no? Díselo. Perfecto. ¿Están diciendo que es tonta? La cabeza y... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Cuidado, cuidado. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hola, chavés. Ángela y Álex se están discutiendo. Bueno, no sé qué está pasando, pero se están discutiendo. Lo voy a grabar todo. Si lo queréis ver, la única forma de verlo, la única, la única, es en el link de la descripción. Ángela.